La Oración Ferviente Así que pronto, pronto también nos vamos a re-dedicar a la Carta de Santiago. Recuerda usted, todavía tenemos ahí unos capítulos para repasar de la Carta de Santiago. A mí me gusta mucho esto de leer la palabra. Me gusta muchísimo. Quizás no sea un comentario tan profundo como debiera o podría ser en una clase. Es poco lo que uno puede hacer en tres minutos. Pero a mí me parece que lo que de verdad importa, lo que de verdad es fundamental, es leer y escuchar la palabra. Así que yo le estaba comentando a Cecilia y le decía que me gusta mucho. Me gusta mucho regresar a la Carta de Santiago y después pasar a otras. Ya nos tocarán los evangelios, el libro de hechos. Pero creo que es una buenísima idea de que aunque sean tres minutos en la mañanita, lo primero que escuchemos sea la palabra de Dios. Y después nos dediquemos a orar. Así que muchas gracias por seguirnos en el llamado a la oración ferviente. Si usted no está inscrito, es sumamente fácil. Solo nos manda un mensaje de WhatsApp, ahí lo va a ver usted en la pantalla. Se inscribe y todas las mañanas, a las seis de la mañana, le llegará a su teléfono el mensaje. Para mí se ha vuelto una cosa emocionante. Porque sabe usted que yo tenía el mal hábito, igual que lo tienen muchos, de tener el celular ahí al lado de la mesa de noche. Y no es muy bueno eso físicamente. El caso es que lo evité, puse mi cargador en otra parte, en una mesa, lo más apartado de mi cama, siempre adentro de mi dormitorio, para poder escucharlo. Entonces, solía usarlo de despertador. Ahora no, ahora suena ping y yo ya sé que es el llamado a la oración ferviente. Hora de levantarse y hora de orar. Bueno, lo hacemos con mucho cariño para usted. Siempre, si tiene comentarios, ideas, por favor háganoslo saber que estamos para servirle. Segundo aviso. ¿Cómo se me olvidó el lunes? Se me olvidó, perdón, yo debí de haberme recordado, desde el domingo debí haberlo recordado. Esta es la primera semana del mes de noviembre. Entonces, el viernes es el primer viernes de noviembre o viernes del mes. Nos toca nuestro servicio en vivo. Y entonces yo me puse a orarle a Dios y a pedirle su guianza. Y la verdad que desde la última reunión ya esto estaba en mi corazón. El viernes el Señor nos dio un tema. El tema es la sanidad del alma, la sanidad interior. Muchas veces nosotros tenemos problemas del pasado que no hemos logrado resolver, que no hemos logrado sanar y entonces nuestra vida tiene consecuencias y sufre y a veces no sufrimos solo nosotros, sino de todos los que están a nuestro alrededor hasta que logremos sanar esos problemas. Yo voy a ser súper ambicioso el viernes porque tengo tres temas a tratar. Voy a tratar el tema del rechazo. Primero, es un tema muy común, muy común y muy doloroso y muy fácil de salir, por cierto. Segundo, es el tema de la falta de perdón. Este es un tema muy común, pero muy común. Y Dios no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos. Recuerde también en la oración del Padre Nuestro, ya veremos eso el viernes, es imprescindible que aprendamos la práctica del perdón para que nosotros podamos tener nuestro corazón limpio sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el tercero de los problemas, por eso le digo que voy a ser muy, pero muy ambicioso, es el tema de la amargura. La amargura, la raíz de amargura es una cosa muy complicada y dice, ¿verdad?, que la raíz de amargura contamina a muchos. Entonces, vamos a tratar esos tres temas, pero más que hacer una gran explicación o una gran prédica, no, lo que vamos a hacer es una exposición de qué es cada uno y luego pasar al amor de Dios, al amor de Cristo y a encontrar la solución. Y luego vendrá, como lo hicimos la última vez, un tiempo de ministración. No se trata en realidad de hacer una gran explicación, una gran exposición, una gran prédica sobre el tema, no. Más bien, vamos a explicar en qué consiste cada uno de los problemas, ¿verdad?, de dónde puede provenir el rechazo, de dónde puede provenir la amargura. Igual con la falta de perdón, vamos a darle unos testimonios, que siempre es importante, y luego vamos a pasar en realidad a lo que para mí es fundamental, la ministración. Entonces, le decía, si usted se familiariza, o usted piensa que tiene alguno de estos casos, usted a lo mejor dice, bueno, este tema del rechazo, si va conmigo o el tema de la falta de perdón, pues yo le sugiero que ese día viernes le dedique un tiempo al Señor en oración, ojalá en ayuno, y esté listo para la administración. Y luego, y hay una hermana querida que me escribe en los comentarios, y no se le pasa, siempre me recuerda, nos toca Santa Cena. Sí, así es, querida hermana, nos toca Santa Cena, así que preparamos los elementos en nuestro hogar, ojalá con toda la familia, y le pedí a Cecilia que si va a estar con nosotros, que nos asista con la Santa Cena. No me ha contestado, porque ella también tiene un mensaje en otra actividad que tienen las hermanas. Entonces, no me ha contestado, pero va a estar con nosotros con seguridad. Si no, yo le pediré favor al Pastor Juan Carlos, o al Pastor David, que nos ayude administrando la Cena del Señor. En fin, muchos anuncios, perdónenme, aquí va otro. El otro anuncio tiene que ver con el discipulado virtual. Ayer, que fue el primer día, teníamos 340, hoy llegamos a los 520 o 530. Entonces, estamos muy emocionados, muy emocionados de que usted se inscriba. La gran pregunta es, ¿qué día comenzamos? Bueno, yo voy a pedirle dos favores, fíjese. Me quedé pensándolo, me quedé meditando en el tema. Los dos meses que se vienen son difíciles, en el sentido de que en diciembre hay mucho movimiento. Algunas personas vacacionan, no sé ahora cómo va a ser este año. Viene la Navidad. Entonces, quizás, quizás comenzaremos hasta enero. No lo sé, puede ser que antes. Pero, yo tengo un deber para todos, fíjese. Para eso nos van a servir estas semanas. Es imprescindible que todos leamos estos tres libros. Me están diciendo que no es difícil conseguirlos en internet. Que es sumamente fácil comprar este, ya sea en Amazon o en una editorial incluso física. Peniel los vende. Y es imperativo. Si vamos a iniciar un discipulado creyendo que Dios va a tocar nuestra vida completa y transformarla en 60 semanas, necesitamos, previo a comenzar, saber bien qué estamos buscando. Queremos ser discípulos de Jesucristo. Es lo que queremos ser. Queremos ser imitadores de Pablo como Pablo, imitador de Cristo. Eso es. Entonces, tenemos que entender bien qué es un discípulo. Porque normalmente, a ver si le cuento esto. Mire, hay muy pocas citas, tres, acerca de la palabra cristiano. Tres veces nada más en Antioquía y otras dos citas en el Nuevo Testamento de la palabra cristiano. Y sin embargo, hay 300 de la palabra discípulo. Solo para que usted se dé cuenta de lo importante que es una y cuál es la otra. El autor, uno de estos autores, dice con mucha razón, lamento que nos llamemos cristianos, porque si nos llamáramos discípulos, jamás se nos olvidaría. Número uno, que somos discípulos. Y número dos, que está la disciplina. Y tiene razón, tiene verdadera razón, pero nosotros, pues, a saber por qué, pero nos llamamos cristianos. Pero queremos ser discípulos. Juan Carlos Ortiz. ¿Cuántas páginas son? Son 235, 236 páginas. Mire, es un libro maravilloso. Muy dinámico, fácil de leer, hermosos testimonios. Yo se lo recomiendo. Yo lo he leído quizás cada década, desde los 80. Y voy a volver a leerlo ahora, porque vale la pena. Además, me gusta tanto. Siempre ando, usted va a ver mis libros todos subrayados, siempre soy así. El segundo es Jesucristo es el Señor. Que, por cierto, no es cierto. Dice Jesucristo el Señor. Es que como yo a todo le pongo Jesucristo es el Señor, se me fue el es. Pero el libro se llama Jesucristo el Señor. Jorge y Mitian. La hermana Ana María Fernández me envió un mensajito hace un par de días mostrándome que estaba en la internet el libro accesible para poderlo bajar en el teléfono, en la tablet, lo que cada uno use. Es imprescindible que si usted quiere entrar al discipulado, los lea. Porque cuando arranquemos, ya todos estamos, como dicen, en la misma página. Y el tercero es el discípulo radical de John Stott. Mire, yo ya había leído este libro, pero lo volví a leer ayer. Mire, estoy emocionado, tan emocionado que le quiero leer a usted unas frases. Quiero leerle el índice y después quiero leerle unas frases. Mire, John Stott es un gran pensador, un gran académico, un gran maestro, un gran teólogo. Y además es un gran comunicador. Como usted mira, el libro no es gruesísimo. El libro tiene, ¿cuántas tendrá? Aquí está, 132 páginas. Y además tiene preguntas al final de cada capítulo, lecciones para que uno pueda seguir. Voy a mostrarle el índice y le quiero leer algo para que usted se haga una idea de lo que estoy hablando. El índice dice, prefacio, discípulos o cristianos. Luego dice, no al conformismo, semejantes a Cristo. Aquí este capítulo es maravilloso, madurez. Cuatro, el cuidado de la creación. Cinco, sencillez. Este capítulo de la sencillez sí destruye toda la idea de la teología de la prosperidad. Porque está hablando de que nos mantengamos, que hagamos nuestros tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Es maravilloso, maravilloso. Luego el equilibrio en el capítulo 6, dependencia en el capítulo 7. Bueno, yo me imagino que sobresale la palabra madurez y la palabra dependencia. Porque si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que ser como Él es. Y luego está hablando en el capítulo 8 de la muerte y un epílogo. Voy a leerle unas frases porque me impresionan y me gusta siempre darle el crédito a aquellos de donde uno aprende. Entonces este es el discípulo radical de John Stott. Y vamos a leer unos pasajes. Miren, no al conformismo. Dice, la primera característica del discípulo radical que quiero presentarle es la de la no conformidad. Por un lado debemos vivir, servir y testificar en el mundo. Por otro lado debemos evitar que el mundo nos contamine. En consecuencia, no se trata de preservar nuestra santidad escapándonos del mundo. Y tampoco sacrificar nuestra santidad conformándonos al mundo. Ese tipo de profundidad de cada frase del libro. Me parece maravilloso. Entonces dice, tanto el escapismo como el conformismo nos están prohibidos. Y dice el Señor, seamos santos, ordena repetidamente a los suyos, porque yo soy santo. Levítico 11 y primera de Pedro capítulo 1. Y luego toma los pasajes del Antiguo Testamento respecto a la no conformidad con la cultura que nos rodea. Levítico 18, versos 3 y 4. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor, su Dios. Clarísimo, ¿no? Ezequiel, capítulo 11, versículo número 12, dice. No han seguido mis decretos, ni han cumplido con mis leyes, sino que han adoptado la costumbre de las naciones que los rodean. O sea, cuando Stott habla del no conformismo, se refiere, somos un pueblo único, de reyes y de sacerdotes. Para anunciar las grandezas del Señor, cada uno de nosotros debemos ser un faro de luz. Y eso significa, prácticamente, que el cristianismo es una contracultura. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la cultura imperante en el mundo está oprimiéndonos. Y si usted se pone a pensar, es una cultura moderna, o lo que se llama el postmodernismo, que hasta le pusieron otro nombre, ¿no? El post-cristianismo, ya es una cultura que levanta, promueve, eleva otros valores que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Entonces, yo voy a seguirle leyendo aquí, me impresiona. Luego pasa él al Nuevo Testamento, Mateo 6, 8, y el famoso pasaje de Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este es, entonces, el llamado de Dios al discipulado radical, a una firme actitud de no conformidad a la cultura que nos rodea. Es un llamado a desarrollar una contracultura cristiana. Después habla del materialismo, y dice, el materialismo es una obsesión hacia las cosas materiales, y esto podría sofocar nuestra vida espiritual. Jesús enseñó que no acumuláramos tesoros en la tierra, y nos advirtió acerca de la codicia. Lo mismo hizo el apóstol Pablo, alentándonos a desarrollar un estilo de vida caracterizado por la sencillez, la generosidad y el contentamiento. Y se refirió a su propia experiencia de haber aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia. Filipenses, capítulo 4, versículo número 11. Luego, por supuesto, cita el pasaje de Job, que ustedes ya lo saben, 1.21, que dice que desnudos venimos a la tierra, y desnudos hemos de partir. En otras palabras, la vida en la tierra es un peregrinaje breve, entre dos momentos de desnudez. Y mire esta frase, sería sabio viajar livianos, nada nos llevaremos. Me parece que tiene mucha razón. Yo tuve un amigo, al que quise muchísimo, entramos juntos al colegio, salimos juntos del colegio, entramos a la facultad de Derecho, salimos juntos de la facultad de Derecho, nos fuimos a colegiar al colegio de abogados juntos. Él era el número 2357, yo soy el 2358. En fin, una vida de amistad. Y mi amigo, que falleció el año pasado, lamentablemente, sufrió una enfermedad. Y la enfermedad, lógicamente, le hizo recapacitar, le hizo reflexionar acerca de su vida, acerca de la vida. Y se vino a pasar una mañana aquí conmigo, nos tomamos un buen café, y estuvimos charlando un rato y me dijo, mira, algo aprendí. No se trata de tener más, se trata de vivir con menos. Qué razón tenía, ¿no? Qué razón tenía. Mire lo que logró la reflexión en su mente y en su corazón. Luego dice el tema del relativismo ético. Se refiere a este tema y dice el relativismo ha penetrado en la cultura y ésta se ha filtrado en la iglesia. Usted va a encontrar que los libros son un tanto críticos, bueno, voy a decirlo mejor de esta manera, bastante, bastante críticos de la manera de hacer iglesia. El relativismo ético ha entrado a la iglesia, yo se lo decía el otro día. ¿Cómo es posible que el porcentaje de divorcios afuera de la iglesia es similar en las estadísticas al porcentaje de divorcios entre los creyentes? Esto a mí me dice que no entendieron jamás de que el matrimonio era un pacto. Entonces, ¿cómo podemos entender el pacto de Dios y vivir en la fidelidad de Dios y querer entrar confiadamente al trono de Dios, etcétera, si no entendemos lo básico? Por eso estoy tan emocionado con el tema de los pactos. Pero bueno, habla del tema del divorcio, lo menciona, y dice el señorío de Cristo es primordial para la conducta cristiana. Jesucristo es señor, es el fundamento de nuestra vida. Y mi tía lo dice de una manera tremenda, dice, bueno, si él es el señor, yo soy el esclavo, punto. O sea, no es que Dios haga lo que yo digo, sino que yo hago todo lo que él dice. Y eso es exactamente lo que quiere decir discipulado. Dice, ¿o es Jesucristo nuestro maestro y señor, de modo que creemos y obedecemos lo que él nos enseña? Jesucristo nos pregunta, ¿por qué me llaman ustedes señor, señor, y no hacen lo que yo les digo? Lucas 6, 46. Confesar a Cristo como señor, pero no obedecerle, es construir nuestra vida sobre la arena. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Juan, capítulo 14, versículo 21. Y así llegamos, dice, a la cuarta tendencia contemporánea, el desafío del narcisismo. Este también me impresionó. Yo ya lo había leído, usted sabe la fábula de Narciso. Narciso es, en esa fábula, él se ve en el agua y se enamora de su imagen y se enfoca tanto en su imagen y se enamora tanto que se cae al agua y se ahoga. Bueno, él habla del narcisismo como el amor al yo. Y dice, hay tres mandamientos, a ver si lo tengo aquí. Es muy interesante. Lamentablemente, parte de esta enseñanza ha penetrado en la iglesia y algunos cristianos enseñan que no basta con que amemos a Dios y al prójimo, sino que debemos amarnos a nosotros mismos. Esto es un error por tres razones. Primero, Jesús se refirió al primer y gran mandamiento y al segundo, pero no mencionó un tercero. En segundo lugar, el amor a uno mismo es una de las señales de los últimos tiempos. Primera de Timoteo 3.2. ¿Se acuerdan? Que en los últimos tiempos habrá amadores de sí mismos. Y tercero, el significado del amor ágape es el sacrificio de uno mismo en servicio a los demás. Es profundísimo el libro de Stott. Me parece a mí que es un libro de esos que uno lee una y otra y otra vez, termina un capítulo y lo quiere volver a leer y lo quiere reflexionar y además lo quiere orar. Yo se lo quiero recomendar. Entonces, voy a darle pronto la fecha. Cuando yo la sepa, le voy a dar la fecha acerca de cuándo vamos a iniciar el discipulado virtual. Quiero contarle que voy a viajar el lunes. Voy a ir a conocer a mi nieto que me tiene tan entusiasmado. Ya no aguanto las ganas. Pero ya me preparé. Me preparé. Me compré un dispositivo con su luz y todo que ya está por llegar para que yo pueda hacer estos programas todos los días. Así como lo hago aquí, idéntico, los voy a hacer desde allá y se los voy a mandar acá a Luis a Medios para que los ponga en las redes y nosotros estemos bien. Los domingos igual lo haré. Igual lo haré. Tendremos nuestro servicio en vivo como lo hacemos aunque yo esté a la distancia. Esta es la gracia de este tema virtual. Aparte que no sé en realidad hoy no les puedo decir cuántos días espero irme. Estaba yo pensando ir varias semanas pero a lo mejor no. No lo sé. No lo sé. Para mientras ustedes tienen un trabajo fíjense tienen que leer de primero el libro de Juan Luis Ortiz. De Juan Carlos perdón ya dije Juan Luis. Juan Carlos Ortiz el discípulo. Yo lo haría así en este orden de primero luego leería cualquiera de estos dos de preferencia Jesucristo el Señor va más en la línea del discípulo y luego esto que va a reforzar nuestros conceptos. Una vez terminemos con ese tema nosotros vamos a poder iniciar nuestro discipulado virtual. Para mientras inscríbanse así cuando termine la semana vamos a saber cuántos exactamente están interesados en participar en esas 60 semanas. Van a ser 60 miércoles los vamos a hacer por la tarde y vamos a estar juntos y yo sé yo sé que el Señor Dios Todopoderoso nos va a conceder su bendición. Bueno así que termino por el día de hoy con todos mis anuncios y le espero el viernes. Prepare su Santa Cena prepare su corazón si usted tiene uno de esos problemas en particular el rechazo la amargura o la falta de perdón yo voy a contarle unos testimonios maravillosos de la libertad que Dios puede darnos entonces estemos listos para una tarde noche de milagros para mientras que Dios lo bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!